hola muy buenas tardes pues aquí les vamos a hacer otro otro nuevo vídeo bueno pues como pueden ver aquí el clima está muy muy bonito miren están los arbolitos de naranja y pues el clima está súper excelente aquí está muy haciendo mucho sol y pues vamos a aprovechar lo más que se pueda solecito porque ya ven que que para para el estado donde donde vivimos donde 0 washington es muy muy helado y pues a rato esperamos para el evento va a ser el sábado a la una de unas seis no estoy muy seguro si va a ser en el cantito para algo así y pues ya te voy a enseñar un poquito miren pues en un ratito los vamos a ver si los echamos un clavado y ya que pega un poquito más el sol y pues están los palitos de naranja los arbolitos está muy bonito aquí lo que es todo california se oyen hasta los pajaritos es un clima muy bonito y pues ahorita le seguimos grabando más miren qué bonito paisaje se ve por ahí nos va a enfocar un poquito la cámara para allá y pues si pega calor ahí le vamos a inventar un clavado bueno se me figura como que si esto era un poquito en méxico hoy el cantar de los de los pajaritos pues ya ven que aquí en este estado pues está muy bonito muy asoleado el clima me gusta bueno pues mi gente ahorita vamos a ir a a desayunar tenemos comido no sé a dónde vamos a ir vamos a ir a agarrarnos vamos a ir por unas hamburguesas o o algo porque ya está haciendo hambre miren está haciendo un poco como que se baja el clima en rato está en rato se viene el sol fuerte y en rato es como que hace frillito y pues yo traigo el suéter para si se llega llega a ser frío porque pues soy muy frío lento ven y es que tengo mucho tiempo trabajando en el frío y pues ahorita ya vamos para la calle a agarrar algo a almorzar ahorita les hice pues muestro lo que vamos a desayunar el día de hoy bueno pues venimos aquí a la mix adivinen qué creen se me olvidó mi fajo todo el tiempo cada vez que venimos todo el tiempo nos tiene que pasar algo pero pues de modo y venimos a buscar ahora sí un cinto aquí a la mix al parecer encontré este no sé si llevamos este pero como les les comento todos los días no todos los días cada que venimos para california siempre se los tiene que olvidar algo ya sea a mí o sea a viviana pero pues venimos a buscar uno aquí a la mix al parecer me voy a llevar este y venimos pronto porque vamos a ir a vamos a ir a hacer unas cosas se lo estoy haciendo un poco tarde y pues de qué lado hay más bueno pues ahorita les voy siguiendo a mostrar a ver a cuál decido por llevarme hasta les sigo grabando no sé cuando vamos pero vamos trabajamos del autobús y pues esto es muy pero bueno pues estamos en el centro estamos en el centro bueno pues llegamos a este rosarán a cenar antes del evento y pues así se mira le tuve que modificar porque tenía música y pues nos la pasamos a gusto bueno pues el día de hoy pedimos unas carnitas miren a ver cómo los va y aquí tenemos tortillas a mano gracias a todas las que vinieron los que no pudieron está bien que Dios los bendiga que Dios los acompañe gracias por tanto amor por tanto apoyo gracias por darme trabajo sin ustedes mujeres cabronas no serían entonces muchas gracias y arriba mujeres cabronas y también arriba nutrition y si Dios quiere vamos a hacer un evento hasta más grande para que les tarde el culo a aquellos envidiosos cabrona cómo olvidar aquel día que te llamé por primera vez y me dijiste si si nomás tú y soy yo no propongo chingaderas cuando ella me escribió cuando ella me escribió yo le dije así ¿verdad? así me dijo ella no te preocupes que aquí vamos para grandes y miren aquí estamos después de cuantos años chingaderas ven yo pura calidad así me aceptó diciéndome que ella no promovía chingaderas no pero miren cabronas también ella me aceptó porque ella nunca me dice réglate peínate ella nomás di tú ser tú como tú eres aunque no te peines aunque no me peines no de verdad nunca ella me ha dicho hey Viviana arréglate pasé mis videos me haces mi compañía ver mal no ella siempre me ha dicho y eso la neta a mí se me han cerrado puertas en otros lugares por como yo me he visto y si se quieren hacer extensiones acá con la búsquita mire la que me hizo extensiones más largas es la pena pero de verdad pero de verdad Marisol me aceptó mucho más allá de como yo me miraba en la búsquita y si se me han cerrado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!